Vamos a hacer un medium fade Pero no me toque nada arriba Vamos a hacer un comprimido Y vamos a dejar un poco de bulk So ahora con la numero 4 Voy a cucharear, en este caso Voy a usar la maquina la 2 speed Cuchareamos, cuchareamos, cuchareamos Cuchareamos bien Hasta la linea de la coronilla Un poquito mas abajo, lo vamos a hacer con la 4 Porque quiero dejarlo bastante oscuro Ahora voy a hacer el cinturon De orion, todo el mundo junto Siguiendo la esquina del ojo porque va a ser un low fade Un punto en la patilla Dos puntos atrás de la oreja Y en la parte de atrás El tercer punto lo mas bajito Tercer punto trazamos hacia el primer punto A mi hasta el segundo punto Del segundo punto trazamos Hacia el primer punto O vice versa, puedes trazar del primer punto Hacia el segundo punto y acomodar la curvita Y así te va quedando La sección del low fade Ahora limpias el cuello Limpias el cuello, como es low fade No hay muchos cabellos que quitar Simplemente los que están alrededor del cerquillo Y quita aquí Limpias la patilla Limpias bien atrás del origen Limpias todo, limpias todo Limpias el cuello, limpias el cuello Ahora patas arriba Limpias bien el cuello Limpias bien la área de la patilla Y limpias bien atrás de la oreja Tengan cuidado cuando vayan haciendo este movimiento Que no vayan a pasarse Y hagan la sección mas alta Abierta, cinturón de orión Dedo de tamaño Un dedo de tamaño Un dedo de tamaño Los tres puntos Todo el mundo junto Un punto Un dedo de tamaño Dos puntos en la parte de atrás de la oreja Un dedo de tamaño Ya el tercer punto aquí Está hecho So ahora del tercer punto Trazamos hacia el segundo punto Del segundo punto Hacia el primer punto Y miren como Se conecta toda la sección Sin pasar trabajo Cierro hasta la mitad Y le voy a dar Hasta la mitad de la sección Hasta la mitad de la sección Hasta la mitad de la sección Miren como se debilita Hasta la mitad de la sección Miren como se debilita Cierro entera En la mera línea En la mera línea Suavecito Por encima de la línea Sin apretar la máquina Nada mas Flotando la máquina Por la piel Y retocas Cierro hasta la mitad Para retocar Aseguro que esté bien El trabajo Cierro entera En la mera línea En la mera línea Practiquen Practiquen Hagan lo mismo Ahora con el peine Uno y medio En vez de usar el peine uno Voy a usar el peine uno Y medio Que es un poco más grande ¿Verdad? Y voy a hacer un dedo De tamaño también Para mantenerlo oscuro ¿Ok? So Empiezo el puntito Atrás de la oreja Para asegurarme la conexión De este lado A este lado So La paso bien Y veo cuánto aclaró ¿Verdad? So Ahora la paso Hacia el primer punto Miren Y de un dedo de tamaño Y claro Cuchareamos un poco Levemente Ahora del tercer punto Conectamos Hacia el segundo punto Y miren Como cuchareo Un dedo de tamaño Pero acá Es más pequeño Lo cierro Hasta la mitad Y le voy a dar lo mismo Hasta la mitad De la sección Más abajito Donde la pasé La última vez ¿Verdad? Y cierro entero Y le doy En la mera línea Miren Ahora con el peine Punto 5 Vamos a borrar Ese rastro So Completamente abierto Voy a darle en esta área Nada más Para ver cuánta reacción Toma esa sección Ok Se debilitó un poco Cierro otro poco Y le voy a dar ahí En la mera línea Y cuchareando Vamos blendiendo Solo abro Le doy así Cuchareamos En la misma sección Del mismo ángulo Que le hicimos La última vez Cierro un poco Con la esquina Cuchareamos Y vamos debilitando Esa sección Ok Esto estamos borrando Entre medio Del peine 1.5 Y el peine 0.5 Sin usar El peine número 1 Abro Retoco Cierro entera Con la esquina Y voy borrando Los rastros Con la esquina Y vamos retocando Y vamos retocando Y vamos retocando Y vamos retocando Y retoca Suave Con la esquina Ahora Voy a usar La 2 abierta Y voy a conectar Un poco El rastro De la 1.5 Con la 3 O con la 4 Eso es un poquito Nada más Con la 2.5 Nada más Un poquito Y cuchareando Ahora Con la tijera De desgrafilar Vamos a desgrafilar Esta área A conectar Y conectamos Con la número 2.5 Para la 4 Con la de desgrafilar En esta área Suavecito No vayas a aclarar Mucho Para que se vea La caída Se vea cayendo Se vea en arco Miren aquí Aquí es que vamos A conectar más Miren Aquí se ve mucho La diferencia Aquí Como ahí Estamos conectando Les muevo la cabeza Un poquito Para acá Para que vean Miren aquí Con esto Con esto Y aquí Conectamos Miren aquí Vieron Como vamos Conectando Ahora Como no le vamos A tocar La parte de arriba Los cabellos Que caen Como estos Que están aquí Vamos a levantar Y nos los vamos A llevar Y va a conectar Vieron lo rápido Que conecta Miren aquí Y así conecté La parte de arriba Con el lado Es todo un juego Entre la 3 Y la 4 Y la parte De el puente Miren como conectamos Rápido Y sencillo Ahí busco las áreas Donde tengo que conectar más Y miren como va quedando El fail Ahora en la parte de atrás Puedes hacer lo mismo Miren Y va conectando Ahora vamos a hacer La barra aquí Aquí derechita Sin entrar mucho En las entradas Las entradas Las vamos a dejar naturales Y después vamos Para la barra Y hacemos bien La barra V Que quede cuadradita Pero lo más Lo más ancha posible Estoy usando La navaja De Prestige Ahora Con el trimel El 2 Speed Vamos a hacer La curva Pero les voy a dar Un tip Esto es un tip Bien grande Cuando vamos a hacerlo Cerquillo Miren aquí Como aquí Él tiene como que Una pequeña Calva natural Si pueden ver aquí Ya aquí Tengo que levantarlo Un poco ¿Me entiendes? Miren aquí En la calvita Levanto un poco La curva Y te va a salir La curva Rápido ¿Vieron? Y ahora Busco En donde fue Que lo hice Con la navaja Y empiezo a pegar Y aquí limpio Miren como voy Haciendo Con lo que es La 2 Speed Búscala ahora Ya Ahora Con la navaja Voy A retocar Lo que hice Con la máquina En la curva Miren ahí Como vamos retocando Miren ahí Como retocamos Y conectamos Y ahí nos quedó La curva Y la última Con la afeitadora Refinan la patilla Bien refinada Miren aquí Tengo Tengo C testo Miren aquí Miren aquí